Bienvenidos sean a Intense Metal. Ayer fuimos a ver a la castañera celebrando sus 35 años. Y pues bueno, nosotros obtuvimos este vinil firmado por ellos, por Salvador y compañía. De hecho, a ellos lo dedicaron. Y bueno, como estuvo, pues veámoslo a continuación. ¡Oh, oh, oh, oh! Algún día estaremos más allá del reino cuando venga por nosotros la Misteriosa. ¡No te aguante! ¡No te aguante! ¡No te aguante! ¡Unidos todos! ¡No te aguante! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!